Estamos en el cóctel de los nominados de los premios Goya. Veremos quiénes dicen los actores que ganarán el día 4 de febrero. Quedaros y miradlo. Ahora que ya queda poquito para los Goya, vamos a hacer cuáles son tus predicciones. A mejor película, cuál es que va a ganar, aparte de la tuya. Ah, te iba a decir tarde para la ida. No, bueno, hay muy buenas películas seleccionadas realmente y no te sé hacer predicciones. Pero claro, ¿no te puedo decir la mía? ¿Me mojo? ¿La gente está mojando? Yo diría tarde para la ira. Que Dios nos perdone. Bueno, en los Goya no estamos nominados, pero los últimos de Filipinas. No, no, de los nominados, mójate. De las que yo he visto, a mí la que más me ha gustado ha sido tarde para la ira. Pues si no vale por la mía, yo creo que es bastante entre tarde para la ira y un monstruo viene a verme. Si tienes que elegir, vida o muerte. Vida o muerte, me muero. La isla mínima. Ah, no, eso fue La Llevasa. Ah, no vale la mía. Es que es lo que creo. Bueno, te voy a poner más o menos. Que Dios nos perdone. El hombre de las mil caras. No vale. No vale la mía. Venga, venga, quitando la mía. Un monstruo viene a verme. Ah, tarde para la ira. Y después, tarde para la ira. No, yo creo que, mira, que Dios nos perdone es una gran película y yo la veo, aparte de un monstruo que viene a verme, que lo voy a decir aquí, no la he visto todavía. Pero todo el mundo dice que es brutal y, bueno, Antonio Bayona es increíble. Sí, Gordney Weaver, soy absolutamente fan y creo que es una gran película. Pero, como no la he visto, no puedo juzgarla. No, por favor, no hagamos esto porque yo he visto muy pocas de las películas que están nominadas y no te voy a saber decir nada. Bueno, tú nos dices la que has visto y no pasa nada. Es que a lo mejor no las he visto ninguna. He visto Julieta. Bueno, si te digo, mejor actriz, Emma Suárez. Lo mejor actriz, no lo sé. Ya veremos. Porque no vale decir tú. Te imaginas en todo. Yo, mi película. Actriz, la Machi. Emma Suárez, Carmen Machi. No te mojo. Muerto, ya no puedo hablar, ya no puedo hablar. ¿Cómo voy a hablar muerto? Bueno, te resucitamos y seguimos preguntando. Mejor actriz. Mejor actriz, es que es difícil, es lo que me estás preguntando. Yo creo que entre Carmen Machi y Emma Suárez. ¿Mejor actor? Mira que tienes tú a dos ahí. Sí. Uno de los míos y si no fuera uno de los míos, Roberto Álamo. ¿Y entre los tuyos por cuál te decantarías más? Hostia, pues es difícil, es como que tengo el corazón partido, claro. ¿Y cómo es enfrentarte en la misma categoría con uno de tus compañeros de reparto? Pues bueno, nos enfrentamos en la película, pues ahora nos enfrentamos también aquí. Yo supongo que se lo darán a otro y nos miraremos así y nos digo, pues no, no ha podido ser. Vaya dos perdedores que somos, ¿no, Antonio? Edward Fernández. O no vale tampoco Edward Fernández. Bueno, venga, esta te la dejo. ¿Dejáis Edward Fernández? Y si no, Roberto Álamo. Y mejor actor, Callejo. ¿Mejor dirección? Pues no lo sé, es que este año es un año en el que hay tantas, tantas buenas películas que, joder, es un lujo que el cine español tenga tantas películas. Y bueno, son las que están nominadas, pero hay muchísimas otras películas que no están nominadas o que no tienen tantas nominaciones que realmente ha sido un gran año de producción española. Entonces, que yo te diga ahora mismo Raúl Arevalo o, bueno, no, Raúl está en Nobel, Alberto Rodríguez, que yo te diga ahora, bueno, Sorogoyen, no te lo puedo decir, pero no la he visto. Pues hombre, es que entre Sorogoyen y Bayona. Hostia, pues Alberto Rodríguez. O sea, cualquiera de los cuatro que están nominados, yo se lo daría. Entonces, no me, hombre, Pedro Almodóvar siempre ha sido para mí un cineasta increíble, impresionante, ¿no? Le han dado muchos premios ya, pero yo creo que con Julio... Por uno más. Claro, por uno más, yo creo que está bien, ¿no? Actirrevelación. ¿Dónde está Belén Cuesta? Belén Cuesta. Es, es, Ana Castillo. Y has visto que te quieres llevar el Goya, pero claro, está Belén Cuesta. Claro. Es que... ¿Qué pasa ahí? Ha venido a molestarme la tía, no, 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 no. Me quiero llevar el Goya, claro, me encantaría llevarme el Goya, pero desde, o sea, cuando, como sé que está Belén, hay un punto que me he relajado. Porque es una cosa como de que estamos juntas, no sé cómo decir, es que si no me lo dan... Que es tuyo, es mío. Que si es tuyo, es mío. Y si no nos lo dan ninguna de las dos, estamos juntas también en eso. O sea, es como... Me ha dado muchísima tranquilidad eso. Hombre, yo creo que este año claramente se lo lleva Ruth Díaz. Mi compañera, mi hermana en la película, ha hecho un trabajo espectacular y pienso que se lo tiene que llevar. Que todo puede ser, ¿no? Pero creo que se lo lleva ella. Ruth Díaz o Ana Castillo. Mejor actor revelado. Carlos Santos o Raúl Giminez. Mejor actor revelación... Hostia, eh... Ricardo. Ricardo también. Y, por ejemplo, dirección Nobel. Buf, buf. Si te lo pongo un poco... Es difícil porque quiero mucho, sobre todo, mucho a Salva Calvo y quiero mucho a mi amigo Raúl. Es difícil. Cualquiera de los dos me haría muy feliz. El cara cruz de toda la vida. El cara cruz de toda la vida. Nelly por María y los demás. Mejor actriz de reparto. Candela Peña y Emma Suárez. Pues Terele, Terele Pávez. Mejor actor de reparto. Yo, mi película. No, no, no. Manolo Solo o Javier Gutiérrez. Bueno, pues te deseamos mucha suerte para el 4 y estaremos ahí atentos a ver qué haces. A ver qué tal, que quedan tres semanas. Vamos a disfrutar esta noche de momento. ¡Gracias!